Viernes. 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 Sí, ya sé que es viernes. Viernes. Me parece que suena el teléfono. No, no suena el teléfono. Sí, me parece que suena el teléfono. No, no suena el teléfono. No, no suena el... Ah, sí, suena el teléfono. Ahora, ahora mismo. Suena el teléfono. ¿Cómo reaccionarías vos? ¿Cómo reaccionarías vos? Si en tu casa suena el teléfono insistentemente y no te querés levantar a atender, pero... podrido de que suene el teléfono. Te levantás a atender, levantás el tubo, decís hola y alguien te dice... Tengo una buena noticia. Ah, qué bueno. ¿Cuál es la buena noticia? Sos mi regalo preferido para esta Navidad. No, no, no. Ya hice la lista. ¿Y? Estás en el primer puesto. ¡Reacciones! 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 Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. ¿Hola? Tengo una buena noticia. Sos mi regalo preferido para esta Navidad. ¿Quién habla? Ya hice la lista. Estás en el primer puesto. Chistes, para mí no andan. Voy a hacer la cartita para Papá Noel. Le voy a pedir que vengas. Bueno, que tengas suerte. Estoy muy ocupado. No puedo atender. Tengo una buena noticia. ¿Sí? Sos mi regalo preferido para esta Navidad. ¿Ah, sí? Le pedí a Papá Noel que te traiga. ¿Ah, sí? Desnudo. Sí. Como Dios nos trajo al mundo. Soy tu chirimbolo. Ajá, sí. Dejarme el chirimbolo, está de favor. ¿Vos ya hiciste la lista? No. ¿Querés que sea tu regalito? No, no. Quiero ser tu regalito navideña. No, gracias. Soy tu chirimbolo. Bueno, no importa. Yo soy chirimbolo, lazo grande ya. ¿Con quién estoy hablando? ¿Vos ya hiciste la lista? No, yo todavía no. ¿Querés que sea tu regalito? No sé quién sos. Soy tu chirimbolo. Soy tu chirimbolo. 24 de la noche, te quiero en mi arbolito. Al lado del pesebre. Bueno, estás que corto. Desnudo. Bueno, vení. Desnuda. Sí. Sí, hola. Sos mi regalo preferido para esta Navidad. ¿Vos ya hiciste la lista? ¿De qué? Le pedí a Papá Noel que te traiga. No, no, yo no hago lista ninguna. ¿Querés que sea tu regalito? Hola. Tengo una buena noticia. Sí, ¿de qué? Sos mi regalo preferido para esta Navidad. Hola, la mierda. Hola. Tengo una buena noticia. Ah. Sos mi regalo preferido para esta Navidad. ¿Eh? ¿Querés que sea tu regalito? No, no. Por ahora no. Me cuelgo del árbol. Por ahora no. Bueno, cuelgate nomás. En el puntero. ¿Ah? Soy tu chirimbolo. Ah, mi ching... Voy a hacer la cartita para Papá Noel. Bueno. Le voy a pedir que vengas. ¿Que venga quién? Desnudo. ¿Eh? El 24 de la noche. Ajá. Que me esperes debajo del árbol. Bueno. Ay. Sin ropa. Sin ropa. Ay, ay, ay. Y yo voy a hacer... Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. ¿Y los mosquitos? Hola, buen día. Tengo una buena noticia. Sí. Ya hice la lista. ¿Qué pasó? Sos mi regalo preferido para esta Navidad. Mirá qué lindo. ¿Vos ya hiciste la lista? Eh, todavía no. ¿Querés que sea tu regalito? Me encantaría. Voy a hacer la cartita para Papá Noel. Le voy a pedir que vengas. Va a estar mi marido ya. Hola. Tengo una buena noticia. ¿Qué? Sos mi regalo preferido para esta Navidad. Ajá. Ya hice la lista. Ajá. ¿Vos ya hiciste la lista? No, todavía no. Ay, ay, ay. Faltan unos días para Navidad. ¿Querés que sea tu regalito? No, no. Mm-hmm. Quiero ser tu regalito navideño. Bueno, sí, después te digo. Me cuelgo del árbol. ¿Te colgás del árbol? En el puntero. Sos loco, sos bien loco, ¿no? Le voy a pedir que vengas. Bueno. El 24 a la noche. Ah, perfecto. Que me esperes debajo del árbol. No, no. Al lado del pesebre. Está. Muy bien. Me gusta todo eso. Desnuda. Ah, sin ropa. Ah, qué bueno. Yo voy a ser. Oh, 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 oh. Ah, mirá vos. Hace tiempo que no veo un hombre sin ropa. Me va a gustar. No, 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 no. ¿Qué querés? A ver. Que te deje en mi casa. Ah, bueno. No, pero no precisa que Papá Noel me lleven en la carreta que tiene esa. Sí, sí. En el carrito. ¿En el carrito? ¿Voy yo sola? En el carrito. Oh, 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 oh. Bueno, bueno, muy bien. Se alcanzó. Sí. Yo tengo que hacer. Y me imagino que Papá Noel también se estará preparando. Sí. ¿Está? ¿Hola? Tengo una buena noticia. ¿Quién habla? Ay, ¿vos ya hiciste la lista? ¿Quién habla? Sos mi regalo preferido para esta Navidad. ¿Quién habla? Ay, le pedí a Papá Noel que te traiga. Andala. Hola. ¿Vos ya hiciste la lista? ¿De qué? Le pedí a Papá Noel que te traiga. Pero dejate de Papá Noel. Es el día en que vino Cristo al mundo. ¿Me entendiste? Yo soy creyente en Cristo y Cristo nació un 25 o un día cualquiera, pero el 25 festejamos la venida de Cristo, no la venida de Papá Noel. Papá Noel que se vaya al cuerno. Adiós. No, no. Ay, Dios mío. No, no. Papá Noel que se vaya al cuerno. Pero ¿cómo va a hablar así, señora? Papá Noel que se vaya al cuerno. Hay niños escuchando. Hay niños escuchando, señora. Telefunken, Movistar al 101.7, ya durante toda la pausa.